Vamos a jugar uno, pero a la manera de los rulés, con shots y preguntas bien, bien incómodas. ¿Qué podcast crees que es el peor de redes sociales? ¿Radio de Ibaza en cortinas o en el coturismo? Esos son muy buenos, güey, no puedo elegir uno. Tienes que contestar, caes con noción o cae baba. ¿O quién crees que hacía o hace mejor manejar a Kim Chantal? El difunto ya pasó, me llevaba bien con mal creado, pero pues ya, el difunto ya es por algo no se llevaban bien. Entre César y Suave. Esto se llama cancelar, suscribirse o colaborar. Cancelar se refiere a eliminar todas las redes sociales de esta persona. Ya, mejor diga quién cancelas. ¿Por qué te apellidas Loaiza? ¿La vas a cancelar? Pero no es nada personal, güey. Oh, qué complicado, me voy a meter en un problema. Pero no, es que menos me gusta, es que no lo escucho porque no... ¿No estamos ganando una cantidad de enemigos en este video? Nada más porque sí. Muchachos, bienvenidos a un nuevo video de Los Rulés. El día de hoy vamos a jugar algo muy especial de nuestros amigos, Los Polinesios. Vamos a jugar uno, pero a la manera de Los Rulés, con shots y preguntas bien, bien incómodas. Lo bueno es que tenemos tres comodines. O sea, si tú quieres utilizar la cambio de pregunta, yo saco una tarjeta. En este caso, cinco shots de Anakaren. Me tendría que tomar cinco shots de Anakaren. Comodín número uno, prefiero no contestar. Comodín número dos, cambio de pregunta. Y el otro es comodín número tres, contesta Diego. O contesta Jorge. Cualquiera que sea el caso. Va a empezar el que saque el número más alto en el uno de Los Polinesios. Yo, esta. Yo, miren. Esta que está aquí. Va, dos, tres, cuatro, tres. Empiezo yo. No, empiezo yo, no, porque yo... Ah, sí. Bueno, primera pregunta. Hay dos personas colgadas en un edificio y solo puedes salvar a una. ¿A quién salvarías? ¿A Diego o a Cristian? Solo puedes salvar a una. ¿Te estoy escuchando, Coquín? ¿Quieres usar un comodín, señor? ¡No, luego, luego! ¿Quieres usar un comodín? Güey, es muy difícil la pregunta. ¿Quieres que te mate? No, bro. ¿Vas a matar? No, salvaría a Diego. Va, pregunta para Diego. ¡Pregunta para Diego! ¡Venga! ¿Qué video te gustó producir más? ¿El de Ciencio o el de Tata Paula? A ver, déjame ver mis comodines. Ay, no tienes que analizar mucho el juego. Solo responde. Ok, que Jorge conteste. Y vamos a dar una vuelta al asunto. Te pasaste, te pasaste. Saca una. Dos shots. ¡Lo cambio! ¡No, no, no! ¿Constes que ya son dos shots, güey? Te vas a poner muy envejo. Yo que tú lo he contestado. Dando vos, güey. Dando vos que me haces. Se me va a llenar un jardinito porque digo que el otro me gustó. ¿Qué te gustó producir más? De entrada. En el video de Ciencio yo no era productora. O sea, ¿en qué video te gustó participar más? ¿Está peor? ¿En uno con tu hermana? ¿O en uno bailando? ¿Cómo utiliza? ¿Cómo utiliza? Lo que más te gusta hacer en la vida del mundo. ¿Utilizas a mi hermana para chantajearme? Adelante con la respuesta, Jorge. Por supuesto, disfruté mucho más hacer Ciencio porque pude involucrarme en la coreografía, en el baile, en la producción, tomar decisiones. Y me desarrollé como artista también. Él lo contestó. O sea, mi corazón roto desde donde ya está. ¿Me vales? Ay, no. ¡Me hacen enojar! Siguiente pregunta. Pregunta para Jorge. Si tuvieras que elegir a una persona para quien nunca pudiera volver a salir en un video de inglés, ¿a quién elegirías? ¿A Dabel, a Dana o a Kim Chandra? ¡Oh! Ella ya no saldría en mi canal porque ella también tiene un canal activo de YouTube y siento que ella lo entendería y podríamos seguir saliendo en su canal y haciendo lo que nos gusta para su canal. ¿Lo entenderías, verdad, Kimi? Yo te invitaría a mi canal de todas formas, no te preocupes. Nada más que no saldría, Jorge. Los rulés seguirían saliendo, Kimi. Yo te amo. Siguiente pregunta. Si pudieras hacer un canal de YouTube, ¿qué canal serías? ¿Los Azcabeche, los Polinesios o yo la aventura? Está complicado. Estoy entre dos. De tres, tiene dos favoritos. Venga. O sea, uno no serías. Entre dos. No, ya tengo el ganador. ¿Quién? No puedo decir ninguno de los dos, obviamente. Polinesio siempre, por mucho. ¿Eres Polinesio de corazón? Yo soy Polinesio de corazón. Ustedes comenten acá abajo quién creen que era el segundo canal. Siguiente pregunta. Si solo pudieras escuchar canciones de un solo avistar aquí en el film. ¿Qué diabos? ¿Quién está correcto o la bala? Uy, yo pensé que te iban a salvar preguntándote de Dana. Ay, no, la bala. Saben que me gusta la música de todos. No porque sea quien sea, es porque me gusta la música. ¿Y dos? No quiero entrar en polinesio. Se salió por la tangente duro. ¿Y la bala? O sea, prefieres escuchar la chancla. Vámonos. La bala no solo tiene la chancla. Vámonos con sirena. ¿Tú a quién hubieras escogido aquí abajo? Aquí abajo te quiero leer. Pregunta para Diego. ¿Quién crees que hacía o hace mi compañera Kim Chantal? ¿César Pardoja, suavecito o el malcriado? Ahí se está súper fácil. Claro que no. Quiere que quede mal. Tocan las fases. Quiere que quede mal. ¿Por qué vas a quedar mal? El difunto ya pasó, ¿no? Sí, ya pasó. Entonces, no hace buena pareja, la verdad. Me llevaba bien con malcriado, pero pues ya, por algo no se llevaban bien, no hace buena pareja. Entre César y suave, los he visto la misma cantidad de veces. Creo que una vez a cada uno. Y los dos me caen bien, pero siento que hace más bonita pareja con César. ¿No? O sea, pensé que vas a responder todo lo contrario. No, hacía una chida pareja con César, güey. Se armó un fandom de esos. No sé, con el suave, como que no he visto eso. Está suave viendo esto. Disculpa, suave. Suave, te presentamos a otra amiga. ¿A quién le presentan? Siguiente pregunta. ¿Qué producto que han sacado los youtubers crees que está más chafa? ¿Los labiales de Kenia? ¿El tequila de Luisito Comunica? ¿O los audífonos de Gain y Patrón? ¿Quién está más chafa? No te voy a responder eso jamás. Cambio de pregunta. Jamás me metería con el trabajo de los demás. El trabajo de quien sea merece respeto. Ya, hombre. Tres. Me vas a alcanzar. Más vale tarde, pero seguro. Cuidén tanques, la vemos. Una, dos, tres. Ya, tómatelo. Yo me lo tomé solo. Nadie me peló. Solito le hice. No, uy, está poderoso. Siguiente. Y lo ves así, mira. Seguidito, 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 seguidito. Vas a dormir como bebé. Borracho. Vas. Tres, uno. Garganta profunda. No, 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 no. Hubieras utilizado el prefiero no contestar. Porque te toca otra pregunta. Ay, qué estúpido. Sí. La verdad. ¿Qué libro crees que está más a morir? ¿Tres promesas de Leslie Polinesia, Kukilob o el libro de Tío Ló Aventuras? Güey, qué buenas preguntas, güey. Ya, contesta una. No, voy a contestar. Pues sí, güey, puedes inventar. Igual no los has leído. ¿Qué te has leído? A ver, cuéntanos de qué trata. A ver, ¿en serio vas a usar eso? ¿Qué fresa? ¿Por qué qué fresa? Ay, no. ¿Y por uno? Voy a usar este. ¿Cuál es? No, 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 ya dijiste que es y por uno. Gracias, Rafita. Ay, no te pases, Ana, cariño. Con su look anterior. No, ya, 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 ya. No, eso es uno. Ya, ya, porque ya me está pegando. ¿Ya? ¿Quién crees que es el mejor canal de chismes? ¿Mau RG1, Elliot o Candrés? No está tan difícil de contestar esto. El mejor canal de chismes es Mau RG1, por mucho. Estamos hablando de la cancelación masiva que están recibiendo los rulés. Porque es el único canal de chismes, 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 guacamolero. Porque Candrés está fresa. A mí por eso me gusta ese noticiero. Solamente te informa de lo que está sucediendo. Está padre. Y Elliot ni siquiera es chisme. Entonces, el mejor canal de chismes es Mau RG1. Pero el mejor es Mau RG1. Si, cuando hable más de ti no te va a gustar y vas a estar jodiendo. Pues algo habré hecho cuando hable de mí. Bueno, ya dije. La siguiente. ¿Qué podcast crees que es el peor de redes sociales? ¿Ranye divaza en cortinas o en cotorrisas? No, pero es que el peor no está ahí. Esos son muy buenos, güey. No puedo elegir uno. Tienes que contestar. ¿Caes con rocío o no caigo? Caigo. Aburras. Utilísimo mi comodidad. Aburras. A ver por cuántas. No, no. Lo que salga, eh. Doble 5 de no te pases, Ana Karen. ¿Uno? No. Sacaste un 5 de Ana Karen. Ok, voy a contestar. Pero ustedes entienden. Me tengo que basar en cuál escucho más. ¿Cuál no? La cotorrisas no lo escucho, güey. He visto sus videos en YouTube, pero su podcast no lo escucho. Está justificando. Dijo que la cotorrisas. En cortinas sí lo he escuchado. Divas sí lo he escuchado. Ustedes saben la respuesta. La cotorrisas. Listo. Gracias. Ya. Pero no, es que menos me guste. Es que no lo escucho porque no. No estamos ganando una cantidad de enemigos. En este video. Nada más porque sí. Siguiente pregunta. ¿Cuál crees que ha sido la peor por esta escena de Alex? No hay opciones. Tú le dije cuál. Prefiero no contestar. ¡No! Responde. Prefiero no contestar. Ok, voy a sacar. Un 1 de rapita, polinesio. Un 1. ¿Verdad que es muy complicado decir que es lo peor? No es cierto. Eso no está bien. Salucita. Ni me cuenta. Salucita de la buena. Esto se llama cancelar, suscribirse o colaborar. Cancelar se refiere a eliminar todas las redes sociales de esta persona. Las opciones son Kimberly Loaiza, Cecia Loaiza o Katia Vlogs. ¿Te suscribes a...? Me suscribo a Kimberly. ¿Colaboras con...? Ay, pues... Ya, mejor diga quién cancelas. ¿Por qué te apellidas Loaiza, Cecia? ¿La vas a cancelar? Pero no es nada personal, güey. Es que Cecia tiene poquito tiempo que ha hecho contenido y entonces yo no he podido ver su contenido. Nada más preguntamos a quién. No preguntamos el por qué. Entonces cancelas a Cecia. Cancelo a Cecia. Y colaboras con Katia Vlogs. Y colaboro con Katia Vlogs porque baila increíble. Me gustaría bailar con Katia. No es personal. Estamos jugando. ¿Quién crees que es mejor youtuber? ¿Quién, Kim o Kano Díaz? Ay, sí puedes elegir a la mejor. Está fácil. Güey, sí. A ti no le tocan todas las acciones. No está fácil, güey. Alguien se va a enojar conmigo. Es que youtuber como tal, siento que Queen es una excelente youtuber. Sí, sí, sí. Güey, inventa unas locuras cañonas para hacer sus videos. Los produce, los hace. ¡Felicidades, Queen! ¡Un aplauso! La corona es para ti. ¡Siguiente! ¿Quién te cae mejor? ¿Alex Flores? ¿La Jose o la Díaz? ¡Basta! No quiero decir que te caigan mal los otros. Solamente quién te cae mejor. Ahí está bien fácil. Obviamente. Y digo obviamente porque es mucho más mi amigo Alex Flores. Claro. Porque busco mi video mucho más. Mucho más. Y soy su casero. Diego es su casero. Entonces de repente ahí los veo peleando. ¿Por qué págame la renta? Que ya te la pagué. Pero me encantaría colaborar con Pedro y con la Jose. Siguiente pregunta para este güey. ¿Quién del Phoenix Team crees que hace los peores videos para YouTube? ¡Ándale! Yo no usé esta y Diego sí la usó. Por estúpida. Por tres shots. No. Tres shots. Tres shots. No. Qué complicado. Me voy a meter en un problema. ¡Kevin! Porque ya no hace videos. ¡Claro que sí! No, era. No. Ah, era fake su video. No se retiró. No lo vi. Es que nada más vi el clickbait. No es personal. Se acabó este video. Se acabó. ¿Y saben qué, rulers? ¡Los amamos! ¡Adiós! Con plema y sin plema de acuerdo. Deberían de ser shots siempre de agua de horchata o de jamaica. ¡Suscríbete al canal!